y ahora darle la bienvenida al doctor Eduardo Franco Mendoza. Sí, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación para hablar un poco de coyuntura política y de ciertas propuestas al interior de la Asamblea Nacional. Usted es candidato del distrito tres, ¿no? Sí, el distrito tres que comprende los cantones de Durán, San Borondón, Guayas y Playas, ¿no? Guayaquil y Playas. ¿Cuál es la propuesta con la que viene esta nueva Asamblea dada esa coyuntura que se vivió en este gobierno anterior? Mire, nosotros tenemos un plan de gobierno integral que comprende primeramente la capacidad que tenga el Estado de poder cubrir las necesidades sociales en salud, en educación, en seguridad, y a partir de allí generar una propuesta alternativa a un gobierno neoliberal que trate de implantar en la sociedad ecuatoriana un Estado de bienestar para todos los ecuatorianos. En ese escenario, la labor de la Asamblea Nacional va a ser de promover ya una agenda legislativa que empezó en el 2021, por ejemplo, con el nuevo, la propuesta del nuevo código de trabajo, la propuesta de reforma a la ley de seguridad social, que estimulan y de alguna forma complementan una política también de parte del Ejecutivo de reinserción social, de bienestar, que es la política que necesita el pueblo ecuatoriano. Eduardo, la Asamblea fue muy criticada y muchos asambleístas también por llegar a la Asamblea a no hacer definitivamente nada. Por supuesto, no es el caso de la RC5 que se mantuvo unida, pero ¿qué proyecto va a abanderar Eduardo Franco? Nosotros tenemos un nivel, digamos, de gestión en cuanto a legislativo que trato de impulsar diferente. Yo creo que necesitamos establecer mecanismos, medios que funcionen como operantes dentro de la Asamblea Nacional y que de alguna forma traten de aglutinar las propuestas que vengan de la sociedad civil. Hay diferentes técnicas legislativas que son provenientes y que de alguna forma mejoran y estimulan la calidad legislativa y que sobre todo la identificación de la agenda y la problemática legislativa provenga de la ciudadanía. Aquí hay leyes icónicas, por ejemplo, la ley orgánica animal que provino de los grupos de protección medioambiental. Y así habría que trabajar con todos los colectivos sociales en la elaboración de la agenda parlamentaria para que las comisiones puedan abordar las problemáticas. Esto en el ámbito del acopio y de la información de nuevas propuestas legislativas. Sin embargo, creo yo que lo que primero debemos de hacer en la Asamblea Nacional es establecer una escala de valores, de importancia en torno a las propuestas que ya constan en la Asamblea Nacional y que a través de alianzas programáticas podemos tener resultados visibles a corto y mediano plazo en cerca de 14 meses de legislatura. sin duda alguna tú vienes también de padres que vienen de años trabajando para la academia y eres un candidato relativamente joven. ¿Cómo ves la educación en este país? ¿De pronto apuntas hacia ello? Sí, yo provengo de la academia. Mi perfil académico es el que lo he puesto en consideración del país. Por supuesto que también soy abogado de libre ejercicio, pero principalmente me he desenvuelto en la academia. Y sí, yo creo yo que es el ámbito académico, el ámbito de la producción científica en todos los niveles e incluso el poder mejorar la calidad educativa en primaria, en secundaria, son cuestiones indispensables para poder generar un desarrollo humano sostenido y sustentable. El ciudadano moderno que tiene un mundo complejo frente a sí, tiene que ser y tiene que tener la capacidad de ofertar soluciones, de tener una conciencia crítica, de tener un pensamiento crítico y a partir de allí construir una ciudadanía universal en manera general y en manera particular, una ciudadanía ecuatoriana más democrática, más libre que se enrumbe en el desarrollo. Antes de darle paso a mi compañero a esta última pregunta, ¿estás de acuerdo con el libre ingreso a la universidad? ¿Cuál es tu punto de vista? Porque esta fue una propuesta de Guillermo Lazo, de ese gobierno nefasto que sin duda alguna no cumplió porque no podía cumplirla, pero es una petición de los jóvenes. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Mire, yo estoy de acuerdo con el libre ingreso, pero el libre ingreso siempre bajo parámetros y esquemas de mejoramiento académico. No puede ser el libre ingreso por sí, tiene que haber rigurosidad en cuanto al seleccionamiento y esto no significa que el Estado tenga que recortar gastos en materia de educación. Creo yo que hay que mejorar la calidad educativa a través de rigurosidad en cuanto a filtros académicos, pero también ofertar una generalizada universalización de las oportunidades que tengan los estudiantes, extendiendo los cupos y mejorando la calidad en cuanto a la participación de hoy, que por ejemplo, tenemos estudiantes que no pueden ingresar al sistema de educación superior, no porque son malos, sino porque no hay los cupos suficientes, no hay los recursos suficientes, y a partir de allí tenemos que cambiar ese estado de cosas. Doctor Luis Eduardo Franco Mendoza, gracias por acompañarnos aquí en Estudios de Ecuador en Directo. Usted es el flamante PhD en filosofía del derecho e historia de la cultura jurídica por la Universidad de Génova, Italia. Es interesante que la gente conozca el currículum del doctor Luis Eduardo Franco Mendoza, porque de alguna manera las personas que van a ir a la asamblea tienen que ser personas que conozcan. Primero, yo diría que una gran cantidad de asambleistas deberían de ser abogados, porque allí se hacen leyes. Es importante también tener ese tipo de perfiles para que aporten al país. Quisiera tocar el tema de la inseguridad que vive el país. ¿Qué se puede hacer? El gobierno siempre viene diciendo que la culpa es de las leyes, que la asamblea no lo dejó trabajar y que por eso el país es un desastre. Bueno, este gobierno se ha caracterizado y sigue caracterizándose de culpar a otros de lo que vivimos en este momento del desastre que tenemos como país. La inseguridad, la violencia en las cárceles, las vacunas, el país ya no aguanta más. ¿Qué se puede hacer desde la asamblea, doctor Franco? Mire, yo estoy promoviendo un diálogo interinstitucional con todos los sectores sociales y con todos los poderes públicos. La configuración de la política criminal no debe de ser solamente del gobierno, sino del Estado ecuatoriano, a través de toda la división de poderes que debe de coadyuvar en el mejoramiento de esta política criminal. Sin embargo, las políticas neoliberales del presidente Lazo han hecho que el Estado cada vez esté ausente en la detección, en la implementación de una política de seguridad que mejore, que reduzca los niveles de inseguridad que vive el Ecuador. No hay chalecos antibalas para los gendármenes, no existe capacidad de movilización. Las UPC se encuentran en un estado crítico de inoperancia absoluta. Entonces, la Asamblea Nacional, ante la carencia de una política pública visible que refuerce el sistema de seguridad nacional, tendrá que combinar a través de su facultad de fiscalización a los ministros concernientes de poder establecer y llevar a la práctica esa política pública. Por ejemplo, al ministro de finanzas, preguntarle si se están destinando los recursos suficientes para un programa de política criminal que reduzca a corto y mediano plazo la delincuencia. Por ejemplo, el ministro de seguridad del interior, decirle cuál es, que ponga públicamente y que exprese cuáles son las líneas fundamentales del plan de seguridad y qué es lo que se quiere alcanzar, cuáles son los resultados visibles que se quieren realizar en tres, en seis meses, y de no conseguirlos, elevarlos a juicios políticos por no hacer bien su trabajo. Creo yo que es importante esta retroalimentación institucional y en el caso de existir un gobierno como el del presidente Lazo, que tiene totalmente en una inacción a la sociedad civil y que nos tiene en un estado de indefensión frente a la delincuencia organizada, que en la actualidad está más organizada que el Estado, la Asamblea Nacional debe de responder a través de su labor fiscalizadora. Pero si el ministro del interior, el ministerio del interior apenas ha ejecutado el ocho punto ocho por ciento de su presupuesto. El ministerio del interior, que es el ministerio de darle la seguridad a los ecuatorianos, es el encargado de comprar las armas para la policía, la implementación de 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 los de los cuarteles. Hemos visto donde están durmiendo incluso los nuevos policías acá en Guayaquil, la Universidad Católica les ha dado albergue para que duerman doscientos policías. Otros están donde quedaba el centro de alto rendimiento en Durán, durmiendo en unos sitios que no tienen ni agua. Imagínese usted, doctor, tener a un ministerio en este instante que ejecuta un presupuesto al ocho por ciento. ¿Qué podemos esperar? O sea, para ser eficiente y para mejorar el sistema de seguridad, yo creo que hay que entregarle los recursos a la a los ministerios correspondientes, pero asimismo, hacer un seguimiento que esos ministros ejecuten y hagan lo que tienen que hacer tanto en el sistema de seguridad. Mire, cierta presa hegemónica celebraba el hecho de que no existía a actualidad, Asamblea Nacional, que el Estado se había ahorrado ni sé cuántos millones en cuanto a servicios y en cuanto a sueldos para los asambleístas. Sin embargo, hoy no tenemos una asamblea que pueda decir y pueda cominar al ministro, a ver, ¿qué es lo que se ha hecho con ese ocho por ciento? ¿Por qué el ocho por ciento? ¿Por qué tantas trabas? La labor fiscalizadora es importante en una democracia constitucional. En este escenario también el presidente Lazo, a mi juicio, tuvo un error de cálculo, porque pensó que con la muerte cruzada, con los decretos leyes podía gobernar durante este tiempo. Hemos visto cómo una mala redacción legislativa en cuanto a proposición de un decreto ley, una mala redacción de los cuerpos legales, la incapacidad del presidente de poderle decir a la corte constitucional que las leyes son de carácter urgente, de urgencia económica. La corte constitucional le ha puesto impedimento a varias propuestas de leyes, decretos leyes que el presidente Lazo ha planteado. Tampoco puede gobernar. O sea, es un gobierno que no ha podido gobernar con una asamblea democráticamente electa y que tampoco ha podido gobernar con un control constitucional medianamente serio. Entonces, ¿de quién es la culpa? De la asamblea, de la corte constitucional. Se busca culpables, pero el culpable es el gobierno. Es la incapacidad, la improvisación, la falta de prevención, la falta de hacer acuerdos políticos. Un gobierno que se dedicó de frente a claudicar en pactos que fueron visibles para el pueblo ecuatoriano y que se sostuvieron. Un pacto de gobernanza, de gobernabilidad, que viabiliza una política diferente y un gobierno extremadamente dogmático en materia neoliberal que hoy tiene al Ecuador en su sobra. El IES está quebrado. Eso es lo que dice su director y hoy lo volvió a ratificar en un medio de señal abierta. Sin duda alguna, la seguridad social es preocupante. Y también ahí se habla de una reforma en la seguridad social y esto tendrá que tratarlo en la nueva asamblea. ¿Cómo tratar el tema de la seguridad social en este país? Mire, yo creo que estas autoridades han estado encaminadas a entorpecerlo todo y a buscar justificaciones. También leía que había dicho que justamente los jóvenes no tenían confianza en el sistema de seguridad social y que no se inscribían y que no se, no, efectivamente no, no eran contribuyentes. A este nivel, digamos, de destrucción de lo público para reforzar un sector privado leonino en cuanto a, en materia de, de, de salud, creería yo que tendría que haber una propuesta diferente. Hay que reforzar el sistema de seguridad social, hay que encontrar los recursos suficientes, hay que universalizar la, la, la acogida que tengan los contribuyentes en torno a, a las contribuciones que tengan que hacer en el, en el sector de seguridad social y hay que ofertar mínimos de calidad. En este escenario necesitamos un gobierno progresista, un gobierno que, que insista en la necesidad de un seguro público de protección y de abastecimiento para todos los ecuatorianos. No en una lógica de privatización, no en una lógica de destruir lo público para ofertar una solución en lo privado. Yo creo que Luisa González ha sido suficientemente clara en decir que están destruyendo lo público para traer la solución desde el campo privado y así generar negocio en vez de generar bienestar ciudadano. Luis Eduardo, no quiero ser pesimista, pero en política todo puede pasar y más allá de que las encuestas ponen a Luisa González como la nueva presidenta del Ecuador, pensamos en el supuesto no consentido de un escenario de que no sea así. ¿Cómo, cómo va a actuar esa asamblea con un gobierno que de pronto no sea el de Luisa González? Mire, yo creo que indistintamente si el gobierno es de Luisa o es de cualquier otro candidato de corte neoliberal, creería yo que el gobierno, la Asamblea Nacional debe establecer colisiones programáticas en base a problemáticas fijas. No estos alianzas y pactos duraderos en el tiempo, sino coaliciones móviles que sobre la base de determinadas temáticas de urgencia nacional, trabaje en consonancia con argumentos a favor y en contra que puedan de alguna forma mejorar la calidad democrática. Esto va a ser, por supuesto, difícil de alcanzar si tenemos un gobierno de corte neoliberal, un gobierno que se empeña no en ofertar soluciones para el país, sino en vilipendiar, en insultar, en tratar de socavar a una determinada tendencia política. Sin embargo, es mucho más fácil establecer tipos de coaliciones programáticas con un gobierno de Luisa González que le genera al país un proyecto de gobierno claro, específico, que toca soluciones a las grandes temáticas nacionales y que tiene por sobre todo la voluntad política para poder corregir y para llevarnos al nivel de bienestar que teníamos en la década ganada. El pueblo ecuatoriano ha quedado muy lacerado con el gobierno de Guillermo Lazo. Básicamente antes hablábamos el nefasto Lenín Moreno, ahora hablamos de Guillermo Lazo es una sola, no es un entramado de situaciones negativas que tienen al país donde están. Y se habló en su momento de que la nueva asamblea podría continuar con ese juicio político, esa censura y ese juicio político a Guillermo Lazo. ¿Estás de acuerdo con ello desde la parte jurídica, por supuesto, como conocedor del derecho? Mire, jurídicamente es posible aquello. Se han evacuado ya las pruebas, el juicio político inició, hay una etapa que debe concluirse y los tiempos dan para que la nueva asamblea pueda seguir con el juicio político. Hay una posibilidad jurídica. Yo particularmente considero que es un deber moral y un deber constitucional seguir con el juicio político, porque la muerte cruzada se utilizó en fraude a la constitución para el presidente esquivar el juicio político. No fue una decisión responsable, no fue una decisión motivada. En ese escenario, creería yo que lo que correspondería era seguir con el juicio político, seguir con el tema de la incapacidad que tuvo el gobierno de poder, ante los hechos de corrupción, denunciarlos y por omisión seguir el juicio político que mantiene el presidente Lazo. Es jurídicamente posible y es moral y constitucionalmente un deber de la Asamblea Nacional. Pero el presidente de la república, no el presidente, el ministro de gobierno, Henry Cucalón, ha dicho que si intentan seguir con ese juicio político, tendrá una respuesta política. No sé cuál es el mensaje que nos da de una manera indirecta el ministro de gobierno, pero bueno, habla de que tendrá una respuesta política, tal vez, no sé si es que intentan decir que pueden desaparecer la Asamblea nuevamente o ya muertes cruzadas, no puede haber. No tienen ninguna otra alternativa. Creería que es un gobierno débil, un gobierno pusilánime y en ese escenario una Asamblea con legitimidad democrática ante un presidente que seguramente va a ser Luisa González, electa, con una voluntad popular arrolladora. ¿Qué va a ser el gobierno? ¿Qué capacidad política puede tener el gobierno? Se ha mostrado los últimos dos años una incapacidad política evidente. Entonces, esto son declaraciones que creía yo que son más coletazos de ahogado que cualquier otra cuestión que verdaderamente tenga que preocuparnos a una tendencia política que le oferta a este país la alternativa que merece el Ecuador y la capacidad de cambio que hoy los ciudadanos quieren de un gobierno que se preocupe por la gente. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Yo les agradezco la invitación y espero estar próximamente con ustedes. Gracias. El doctor Luis Eduardo Franco Mendoza, candidato asambleísta por el Distrito 3, por la revolución ciudadana. Así es, licenciado de la cruz, ahí usted tiene una visión para que pueda tomar una decisión y bueno, votar por gente preparada, no sufragar y darle el voto de confianza a gente que esté preparada, ¿no? Hay jóvenes también. Sí, y no improvisados porque siempre lo digo y lo repito, no estamos para improvisar, no, tampoco puede ir una asamblea que desconozca la normativa, que vaya a improvisar, que no esté preparada para este año y medio que es tan crucial en nuestro país. Gracias. Gracias.